Frente a la multa impuesta por la CAS contra Coasán por el mal manejo del relleno sanitario, las directivas de la AAA han asegurado que progresivamente se han venido cumpliendo con las exigencias de la Autoridad Ambiental, por cuanto no se justifica la sanción donde se espera apoyo de la Autoridad Ambiental y no represiones económicas. Realmente es una multa, una multa sanatoria de 200 millones 350 mil pesos por un incumplimiento en la licencia ambiental. Hay algunas actividades, en especial lo que tiene que ver con licidiados y lo que tiene que ver con clasificación en la fuente y algunas otras cosas. Sin embargo, nosotros como ACOASAN hemos venido haciendo algunas actividades importantes, técnicas para asegurar este problema. Estamos recirculizando los licidiados, además de eso estamos colocando las membranas para evitar que estos se salgan de la celda que estamos utilizando. La misma celda de clausura que está en clausura tampoco están saliendo de ahí los licidiados. Y lo que más nos preocupa a nosotros es que en un momento tan difícil de ACOASAN tener esta multa. Yo pienso, y lo he dicho en otros medios, que yo esperaría que la corporación hiciera un acompañamiento, una ayuda como Autoridad Ambiental. Igual es la Autoridad Ambiental y respetamos sus actos administrativos, pero no los compartimos. La multa lesiona los intereses de la empresa de servicios públicos. Es por ello que se pide inversión de parte del Ente Ambiental para el mejoramiento de la planta de manejo de residuos sólidos. Si podemos solicitar la revocatoria de este acto administrativo, porque es verdad que lesiona los intereses. También he mencionado que así como la Corporación Autónoma Regional de Santander ha hecho inversiones en otros municipios para rellenos sanitarios, lo ideal sería que también nos colaborara nosotros acá y no imponiéndonos multas. Actualmente ACOASAN no está en condiciones de pagar la sanción por cuanto a nivel jurídico, se piensa ejercer acciones que dieron en la medida sancionatoria. Ya pues si es inminente el pago, pues la verdad en este momento no tenemos liquidez ni presupuesto para poder hacer este tipo de pago. Tenemos que entrar a buscar algún mecanismo de pago. Pues vamos a primero que todo, esa sería como última instancia ya, pero vamos a tratar de buscar un mecanismo de que pueda declarar la nulidad de este acto administrativo.